Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a otro video. Como ven, hoy les voy a estar recreando este maquillaje con la paleta que me llegó en la cajita de BoxyChart. Y pues bueno mis chicas, sin tanto que decir, aquí les dejo el maquillaje. Espero que les guste y me puedan regalar un like. Ya saben que si no se han suscrito todavía, las invito a que se suscriban en el botoncito rojo que está ahí. Y pues bueno, aquí se los dejo. Voy a empezar con mi rostro. Ya me puse mi cremita, mi hidratante. Entonces ahora voy a poner mi prebase. Voy a estar aplicando esta prebase de Turfay. Y después de esto voy a estar utilizando mi base. La de Maybelline, ya saben que esa es la que me encanta. Por ahorita, es mi favorita. Es económica y cubre muy muy bien. Entonces voy a estar utilizando esa. Ahora voy a estar aplicando mi corrector de Maybelline. Que ya saben que este también me ha encantado mucho. ¿Estás grabando, Chula? Sí. Venga, para que me ve aquí. ¿No tienes calor? Pues sí, pero es que si lo prendo se... Se escucha bien feo. ¿Estás fallando? ¿Por qué? No, se escucha recio. El ruido que hace se escucha en los videos. Corrector lo estoy aplicando a lo más alto de mi rostro para darle iluminación y para cubrir mis imperfecciones. También lo voy a estar aplicando a mis párpados porque esto va a servir como mi prebase de sombras. Y así tenemos que quedar. Ahora lo voy a estar difuminando con la misma esponjita, bien difuminado. Ahora voy a estar sellando mi maquillaje, mi corrector con el polvo de Maybelline. Y lo presiono con la esponjita para sellar bien mi maquillaje, el corrector. Eso ya está. Ahora voy a estar utilizando este bronzer, este bronceador de Physical... Physical Formula. Physical... Lo voy a aplicar en esta parte de mis pómulos para marcarlos más. Bronceando este rubor que me llegó en la cajita de BoxyCharm. Es este color que se ve muy bonito, nada más que pigmenta bastante. Pero es un color muy bonito, como ven, aplique bastante. Aquí tengo muchos iluminadores y solo utilizo el de Orr. Y le quiero cambiar. Voy a utilizar este de LA Colors. Es un iluminador muy económico, pero pigmenta muy bonito, miren. Para su precio, yo digo que es un iluminador súper bien. Ay, se mira raro en cámara. Ay, aquí. Pero es un iluminador muy padre. Es como doradito. Voy a aplicar este iluminador. Ya saben, en la parte más alta de mis mejillas, como ven, ilumina muy bonito. Ok, ahora voy a estar utilizando una brocha más pequeña. Y lo voy a aplicar en mi nariz, como ustedes ya saben. El proceso. Y ya cuando acabe con los ojos, lo voy a aplicar en el animal y en el huesito de la ceja. Ahora voy a estar aplicando mi fijador de maquillaje. Esta pequeñita de Crown que me llegó en Boxycharm. Los colores son muy similares a las que tienen todas las paletas, pero esta paleta pigmenta bien bonito. Ya he hecho como tres maquillajes con esta paleta y está muy bonita. Entonces sí me gustó. Entonces quería hacer un tutorial con esa paleta. Primero voy a hacer un ojo fuera de cámara para más rápido. Y después las voy a acercar un poquito más para que vienen más bien. ¡Listo! Estoy de regreso. Como ven, ya me hice este ojo. Me encantó. Es como un smoky eye, pero en color anaranjado. Y ya las tengo bien ceritas. Voy a utilizar esta brocha bien pequeñita. Y voy a utilizar este color de aquí. Lo que me gusta de esta paleta es que no suelta tanto polvito. Y lo voy a estar aplicando en toda mi cuenca. Eso ya después lo vamos a difuminar. Entonces ahorita lo que importa es aplicar el color que se mire así bien marcado. Ya de que lo aplicamos, voy a utilizar otra brocha que es más esponjoncita, más grande. Y solo en esta raya donde se ve aquí, aquí es donde voy a estar difuminando muy, muy bien. Ahora voy a estar aplicando este color de aquí. Igual como lo hice al principio, voy a estar aplicando el color en mi cuenca. No importa que se mire la raya de todo. El chiste es que apliquemos el color primero y ya después de ahí lo vamos a ir difuminando hacia arriba. Y después otra vez tomo mi brocha y difumino esa línea que se ve muy, muy marcada. Y ya ahora voy a tomar otra brocha más pequeña, igual como la primera. Y voy a tomar los dos colores más oscuros que son estos dos de aquí. Entonces lo voy a aplicar aquí en esta parte, en la parte exterior del párpado móvil. Y también lo llevo hacia la cuenca. Ahora voy a estar aplicando los colores que son brillosos. Que casi son iguales, mismo color. Pero voy a aplicar este, este, después este y al final este. Entonces voy a aplicar el que es más clarito, muy cerca de mi lagrimal, al principio del párpado móvil. Y lo voy a hacer con la misma brocha. Después voy a estar tomando el siguiente color y lo voy a aplicar a un lado de donde apliqué el primero. Y ya después cambio el otro lado de la brocha, voy a aplicar el otro. En esta parte, casi estos tres se parecen, entonces no se va a ver mucho la diferencia. Pero quería usar los cuatro. Y después voy a estar utilizando el que es más oscuro, como un cafecito, pero con brillo. Y este sí se ve un poquito más. Y ahora voy a tomar nuevamente la brocha para difuminar bien los colores brillosos, que no queden líneas marcadas. Voy a tomar nuevamente este color de aquí. Y lo voy a aplicar en la parte inferior de mis pestañitas. También voy a estar tomando este más oscuro y lo aplico en el mismo lugar para darle más profundidad. Voy a tomar nuevamente mi iluminador y lo voy a estar aplicando en el lagrimal y en el huesito de la ceja. Ahora lo que voy a estar haciendo es delinear mis ojos con este lápiz café en la línea de agua. Por abajo y por arriba. Voy a estar haciéndome mi delineado con este delineador de L.E. Color. Ahí quedó más o menos. No me gustó mucho, me gustó más este, pero bueno. Y ahora voy a estar aplicando máscara de pestañas para poner, para aplicar mis pestañas postizas. Ok. Entonces ya solo voy a aplicar mi pestaña y voy a poner máscara de pestaña en las pestañas de abajo. Y regreso. Y así es como quedó el maquillaje, mis hermosos. Ya nada más me apliqué mi labial. El que utilicé fue este de E.O.F. En el tono Blush and Rose. Es mi favorito. Y me hice mi cabello, me lo alacé. Entonces sí. Así es como quedó este maquillaje, mis hermosas. Espero y les haya gustado mucho. Y si les gustó no se olviden de regalarme un like. De comentar, de compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, y si no se han suscrito todavía, las invito. Los invito a que se suscriban en el botoncito rojo que está ahí abajo. Y pues bueno, mis hermosas, muchísisísimas gracias por ver. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Ay, me piqué un ojo. Oh my gosh. Ok, lo voy a aplicar en lo más alto. Lo, este. Prebrace. Pre. Ah, creepy. No. 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 Gracias.